¡Vámonos! ¡Vámonos! Carmencita, yo te quiero Si me negas tus caricias yo me muero Carmencita, yo te quiero Si me negas tus caricias yo me muero No sé que tiene Carmencita que me nega El remedio para curar mi sufrimiento No sé que tiene Carmencita que me nega El remedio para curar mi sufrimiento No se da cuenta que estoy sufriendo por ella Será que quiera que me mate este tormento No se da cuenta que estoy sufriendo por ella Será que quiera que me mate este tormento Carmencita, yo te quiero Si me negas tus caricias yo me muero Carmencita, yo te quiero Si me negas tus caricias yo me muero Tapes tus caricias yo me muero Recife de tu caricias yo me muero Sí me épocas tú Si me he me muero Simplemente, yo te quiero Y luego voy a seguir Gracias.